Muy buenos días, iniciamos las entrevistas con Octavio Villacreses, asambleísta de Alianza País. Un tema muy importante en la Asamblea Nacional, vinculado justamente a la Ley de Reforma, a la Ley 88, así se llama. Bienvenido, asambleísta. ¿Cómo está el proceso que entiendo yo ya se aprobó en la Asamblea, por lo menos en la Comisión? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por permitir traer mi opinión a este medio de comunicación. Efectivamente, el día de ayer hubo reunión de comisión a las 10 de la mañana, y uno de los temas que se trató fue la aprobación del informe que ya permite que el tema de esta reforma a la Ley 88 pueda ser debatida. Y efectivamente, en la tarde ya tuvimos una convocatoria a pleno para el día jueves a las 4 de la tarde, donde vamos a exponer el tema de la reforma a la Ley 88 y se abrirá el primer debate. Ahora, la reforma a la Ley 88 pretende justamente legalizar o regularizar terrenos, tierras, que en este momento se encontraban de alguna manera, o más bien, en posesión de gente en forma ilegal. Específicamente en Monte Sinaí, en San Borondón y en El Triunfo. Eso es lo que pretende la ley. Esta ley vive, por eso puede ser reformada. Si esta ley hubiera, digamos, fenecido cuando nace allá por octubre de 2010 el COTAC, que elimina la Ley de Régimen Municipal y otras de esas competencias, hoy son los GATS, permite volver a actuar sobre los territorios. No es una modalidad grata, porque esto es competencia, como lo digo, de los GATS, pero antes del COTAC, muchos gobiernos, muchos congresos, le metieron la mano de alguna manera a los asentamientos poblacionales no planificados y los hicieron filones políticos, ¿no?, aprobando estas leyes, vendiendo tierra a un sucre el metro, o a 10 sucres el metro, o a un dólar el metro, de una manera demagógica. ¿Por qué digo demagógica? Porque solamente se concentraron en legalizar y quedaron a la suerte, digamos, de los años cuando los municipios pudieron, poquito a poco, completando la infraestructura. Ahora, estos terrenos que son utilizados en los actuales momentos, y específicamente en Monte Sinaí, ¿de qué manera van a ser regularizados? Es decir, ¿qué se va a tomar en cuenta, sobre todo en lo que se refiere al catastro? ¿Desde qué año se va a considerar? En el año 2010, el Presidente de la República, como nunca antes ningún alcalde, ni diputado, ni asambleísta, le puso el cascabel al gato. Los asentamientos en todos los territorios del Triunfo San Brondón, Guayaquil, habían venido operando de esta manera. Invague que tarde que temprano te van a posesionar, te van a legalizar. Estos sectores, allá por el 2010, eran desconocidos para el Estado, para el Gobierno Nacional. Y cuando los concejales de Guayaquil nos oponíamos a un crecimiento de 20.000 hectáreas del perímetro urbano, así, de la noche a la mañana, por el peligro que se podía contaminar el espejo de agua de Chongón, el alcalde dijo, no se preocupen por estos asentamientos, no van a contaminar el espejo. Quienes van a contaminar el espejo son los que están habitando allá detrás del espejo y a esos no les voy a dar ni un metro de tubería, como infraestructura. Además eran territorios ilegales y no eran urbanos, entonces no había como para entrar a hacer infraestructura. Y en ese momento, la arquitecta María Duarte hace un sobrevuelo y descubre esta ciudad que está alcanzando cerca de los 300.000 habitantes. Y al abandono del municipio, el Gobierno Central y el Presidente van al territorio y dicen, no más asentamientos así, no más el Ecuador crecerá de esta manera. Correcto, pero con las reformas a la ley, ¿se establece o se obliga a los municipios a que se les dote de servicios básicos, de infraestructura básica a estos terrenos que hasta este momento han sido considerados irregulares? Bueno, en el momento que se legaliza la tierra, en el momento que se declara tierra urbana, es obligación de los municipios ir proveyendo de servicios básicos y demás equipamientos urbanos. Hay un decreto, el 607, donde pone Coto el Presidente de la República. Esta es la ley 88, que permite, con la modificación y la regularización de límites y coordenadas, digamos, regularizar y legalizar tierras que eran del Estado y tierras privadas que se pueden expropiar. Ahí entran los dos actores, el Ejecutivo y el municipio. Los dos a legalizar y a, poco a poco, tratar de hacer planificación al andar, porque estos ya son asentamientos que tienen más de 3 años, 10 años y hasta 15 años. Y hacer planificación y hacer dotación de servicios básicos y de infraestructura es un tema muy difícil, pero que es la diferencia entre el pasado y ahora. Le digo por qué es la diferencia, porque antes se hizo legalización demagógica sin atenderlo. Ahora se va a hacer legalización, pero con atención. Muy bien. Octavio Villacres es asambleísta de Alianza País, sobre la denominada Ley 88, reforma a la Ley de Legalización de Tierras. Una pausa y hablemos con más. No se vayan.